Es la nueva modalidad de robo de vehículos en los últimos años. Se trata de los conocidos portonazos, delito que desde este viernes busca ser atacado con la campaña preventiva de seguridad Protege tu Auto, implementada por el gobierno y que las autoridades en Viña del Mar inauguraron entregando información acerca de métodos de cuidado a automóviles, a conductores y transeúntes. Así como dieron a conocer el proyecto de ley anti-portonazos, poniendo como ejemplo a la ciudad Jardín, que lo que va del año no ha registrado denuncias de este tipo. Viña se ha portado bien, pero para nosotros es súper importante el cuidado de las personas y darles instrucciones para que ellos sepan cómo también pueden cuidar su vehículo. En la oportunidad, la gobernadora provincial de Valparaíso explicó las principales ideas fuerzas del proyecto anti-portonazos. Contar con un registro de vehículos, aumentar las penas para la receptación, que son aquellos que compran vehículos o artículos robados, y por supuesto también hacer un llamado al autocuidado. En lo que va del año se han registrado 726 robos de automóviles en la quinta región, que equivalen a un 12% menos que el 2017. Así también en Viña del Mar el total de robos de vehículos es bastante positivo, correspondiendo a 186 que se traducen a un 20% menos que el año pasado durante el primer trimestre. Hay que hacer un llamado a nuestra oficina de vecinos, de que cuando dejen estacionado un vehículo en un lugar no autorizado, sean precavidos y no dejen pertenencia en el interior, porque eso es lo que llama a que un delincuente, cierto, abra la chapa, rompa un vidrio y se lleve la desprecio. No dejar objetos de valor dentro de los vehículos, estacionar en sitios iluminados y autorizados y no entregar las llaves, son algunos de los llamados para evitar posibles robos. Las víctimas, cierto, tienen varias situaciones a las cuales ellas pueden acudir para evitar este tipo de situaciones, con portones eléctricos, cierto, mayor iluminación en los accesos a sus domicilios, una coordinación previa, cierto, con los conserjes de los edificios. Campaña ambiciosa, pero que busca palear la delincuencia y acabar con episodios como este.